Hola, muy buenos días nuevamente y hoy vamos a hablar sobre lo que es negociación ganar-ganar. Y vamos a comenzar con lo que es la definición de la negociación, que es un proceso de comunicación mediante el cual dos partes que se necesitan mutuamente y cuyos intereses ya sea que estén enfrentados o son complementarios, pueden llegar a un acuerdo que satisfaga dentro de lo posible los intereses de ambas partes. En una negociación ganar-ganar, lo que se busca es que el resultado sea lo deseado para ambas partes. Y bueno, muchas veces vemos negociaciones en las que uno pierde y el otro gana, pero las mejores negociaciones que podemos tener, aunque implican mayor tiempo y mayor energía, son las negociaciones ganar-ganar. ¿Por qué? Porque estas nos permiten tener vínculos y generar confianza. Y si nosotros tenemos que volver a hacer una negociación con esas partes, va a ser mucho más fácil que se acepte la negociación a que si tuvimos una negociación previa a ganar-perder, obviamente ya no queremos trabajar con ese tipo de personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos tener una negociación ganar-ganar? Lo primero es tener la actitud y la disposición de querer ir ganar-ganar. Si tú no tienes esa disposición, tener esa actitud.